Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a la información más relevante hasta el momento. El dirigente nacional del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, estableció un acuerdo con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para incluir a los trabajadores de la educación en el receso escolar preventivo, de la fecha establecida como suspensión de clases, hasta el 17 de abril con el fin de evitar contagios de coronavirus COVID-19 y que puedan atender a sus familias como cualquier otro ciudadano, ya que originalmente no estaban contemplados en la suspensión de actividades escolares. Durante una reunión con la autoridad educativa, el secretario general del CENTE recordó el deber que la organización magisterial tiene con el interés superior de la niñez y la juventud, así como su irrenunciable responsabilidad de velar por los derechos de los agremiados. Sobre el tema, enfatizó que es necesario proteger la salud tanto de los alumnos como de los trabajadores de la educación, así como lo indispensable de tomar en cuenta su condición de padres y madres de familia y que deben de cuidar de sus hijos y de ellos mismos para, al término de la estrategia, regresar en óptimas condiciones a seguir cumpliendo su compromiso con la sociedad. Finalmente, consideró acertada la decisión de la SEP y de los gobiernos estatales de aplicar las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud para reducir los riesgos de contagio entre las comunidades educativas, ya que el distanciamiento social es una disposición clave que contribuirá a contener la posible expansión del virus en una etapa de contagio comunitario. Manuel Hernández, Centenoticias. Gracias por acompañarnos, esta fue la información más relevante hasta el momento. Soy Rodrigo Maynes, esto fue Centenoticias al instante y justo aquí, y ahora está usted informado.